A través de rueda de prensa efectuada en el Salón de Integración de la Gobernación del Oro, que contó con la presencia del director del Consejo Nacional Electoral, Mario Ruano, además de Betisera y representante del Conadis en la provincia, entre otros invitados, se informó la coordinación que se ha efectuado para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al sufragio en las próximas elecciones. Trabajamos ya desde hace 15 años en una campaña Tienes Derecho a Votar. En esta campaña tratamos de que las personas con discapacidad encuentren las facilidades para ejercer este derecho al voto, que consiste a través de las facilidades que da el CNE, ahora las personas tengan acceso no solamente a la atención de calidad, sino a una mesa preferente. Habló también de cuántos ejercerán el voto en casa, la misma que permitirá la facilidad para que funcionarios del Consejo Nacional Electoral lleguen con todas las medidas de bioseguridad. Para el voto en casa, por estos motivos de la pandemia, ha disminuido un poco las inscripciones. Únicamente tenemos seis personas que van a hacer el voto en casa y posiblemente el día 29 de enero tengamos ya el simulacro, conjuntamente con todas estas instituciones que le he nombrado, para nosotros conocer ya los domicilios. Por su parte, Mario Ruano, director del Consejo Nacional Electoral en El Oro, habló de la importancia de estas coordinaciones, que tengan un trato preferencial al momento de sufragio en los distintos recintos electorales. Algunas personas no van a poder acceder directamente hacia el recinto electoral, sino se quedarán en la puerta, en el ingreso, en su taxi o en el lugar. Nosotros vamos a trasladarnos desde la Junta Electoral del Voto hacia el lugar donde está esta persona, que generalmente va a ser en el ingreso del recinto electoral. Cabe indicar que en El Oro existen registrados cerca de 20.000 personas con discapacidad. Marta Contento, TV Oro Noticias.